Música Buenos días, desde Tenerife Segundo vlog en Tenerife Este especial, porque estamos probando la nueva Insta360 X3 Los de Insta360 nos han mandado Este juguetito, ya sabéis que nos encanta Probar cámaras y en este vlog Os vamos a enseñar como funciona esto Y todo el partido que se le puede sacar Porque está bastante guapo Ya han visto al principio mega random que no se veía Todo es pasado ¿Habéis visto el efecto videojuego? Eso es porque con estas dos cámaras Graba todo lo que hay alrededor Excepto el palo, el palo no lo graba Entonces tienes un palo extensible Si te lo pones así, espérate que no parta la cámara en dos Bum, bum, bum Ayer toco el suelo Te graba desde atrás a la perfección Y parece que tienes una cámara flotante siguiéndote Igual que en un videojuego Y eso está muy guapo porque se pueden hacer tomas muy locas Puedes poner gran angular a tope Incluso que mire hacia atrás Graba a 5,7K a 30 También puedes grabar por solo una de las lentes Como si fuera una cámara tradicional Y ahora hemos venido a un charco muy, muy guapo Atención Ahí está Oli Ahí está Paula ¿Qué pasa? Al lisiado Al lisiado todo terreno Al lisiado todo terreno Te venían muletas hasta aquí, chavales Tiene barra tenida Pero Nate tibia roto La pierna iba así Foto Te vas a atrever a poner una moto Casi yo si podemos Tengo caminando con las muletas Todo eso Mira eso La piedra volcánica de Tenerife Yo me voy a bañar Yo también Pasamos a la 360 Les encanta tener amigos lisiados Yo con el yeso y él Y además siempre que estamos lisiados Nos llevan a los peores caminos Sí, ya ves tú en otro vlog también Jarto, eh Puto fighter ¿Vamos a comer algo? Yo personalmente tengo un hambre de putos locos De devorador ¿Qué vamos a comer? Restaurante vegano cerca de mí ¡Pum! Es la hora de la siesta Hemos subido Yo estoy reventado ahora Hemos subido al Teide Después de comernos un buen poke En el puerto de la Cruz Opción Jersey Ha dicho que los canarios no van mucho al poke Nos ha dicho la del poke Tenéis que ir al poke a comer sano Estaba muy bueno Dicho esto A ver si alguien Mira, esto no lo había pensado Pero antes de seguir A ver si alguno de vosotros Conoce a alguien que trabaje En uno de los puestos de arriba del hiperdino Porque nos pedís mucho Better en Canarias Pero los del hiperdino no nos hacen tanto caso Entonces Si conocéis a alguien Reenviadle esto O sea Cada supermercado al que ha entrado Better Estamos haciendo Esto no lo puedo decir Pero bueno, lo voy a decir igual A una marca de la competencia Hay una marca de la competencia En uno de los supermercados en los que estamos Bueno, competencia dicen ellos Yo ni pensaba que era la competencia Pero una marca que se podría considerar competencia En un supermercado bastante grande Son bastante famosos Vendemos 10 veces más que ellos Hiperdino Os damos publicidad Y además Os vamos a traer nuevo público Que no solo va a comprar las barritas Sino que va a comprar Joven Y va a comprar muchos otros productos que vendáis Todos son ventajas Así que si conocéis a alguien Que trabaja en Hiperdino Puede ser que no parezca muy serio Así que soy muy serio Conocéis a alguien que trabaja en Hiperdino Enviadle esto Decidle que por favor Peter tiene que entrar Para estar en el momento de la siesta Eres bastante seril Es que ya me ha motivado mucho, tío Eso es Dicho esto ¿Habéis visto las tomas que hemos grabado? Estábamos pensando en grabarlas con dron Pero hemos dicho En el Teide es ilegal hacer eso Así que no vamos a grabarlas con dron Y Miguel ha dicho Coño Si tengo el palo largo de la Insta 360 Por favor Extiende lo que vean el poder Entero, entero, entero Eso, eso Lo estás haciendo mal Vais a flipar Esta cámara es muy versátil Bueno, es que Alex no sabe de extender palos Pero aquí una que yo Pabla es la que siempre extiende mis palos Ahí sale cuando esté extendido Ahí está, ¿no? Tan, 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 tan Uy, uy, que se me cae Se me cae Tan, 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 tan Bueno, haría que le diera a grabar Para que vieran lo que se ve desde ahí arriba Dale a grabar Bájalo, mira, mira cómo baja Es la huella A ver, chúfala Sostenido Dale a grabar Ahí empieza Grabando, hermano Estira Quiero decir que si tenemos que puntuar la versatilidad de la cámara Ya que la estamos probando Podemos darle un 10, eh Vale para todo, tío Las estrellas que acabáis de ver están grabadas con esto Mirad lo que se ve Mira, lo voy a estirar Mirad qué lejos estamos, tío Se ve el parking Me doy un paseo con esto alto Vale A ver cómo se ve Hasta luego, chicos Se ve increíble, la verdad Tú me ha grabado todo ahí atrás No te caigas, eh Lo voy a intentar Solo tenemos una cámara, así que espero no caerme Esta mañana se pega un leñazo que cualquiera confía en sus palabras Miradlo con su palo Qué feliz Básicamente parece que te estén grabando desde bastante lejos Y eres tú mismo con un palo No, ahora desde Atlantis Es increíble Me encanta Buenos días Estamos en las Américas Enfitenia La única ola que está funcionando en verano Con los sueles de surf Hay olitas ricas Pequeñito pero divertido Y mira lo que he conseguido Gracias, Oliver No, Oli, el de ayer Otro Oliver de las Américas Oli, muchas gracias por el corchito Vamos al agua a divertirnos Vamos a seguir enseñándoos cómo graba la Insta360 Habéis visto hasta ahora que es muy versátil Que tiene modos muy guays La verdad es que a nosotros nos está gustando mucho Nos lo pasamos muy bien Es verdad que nos gusta hacer de todo Nos gusta cambiar cámara Nos gusta grabar con el dron Pero ha sido muy guay porque hemos visto que las putas escenas del dron Han quedado muy bien Y es una cámara que puedes hacer mil cosas Tiene el modo 360 La puedes poner para grabar como si fuera un gran angular Y ya está, ¿sabes? Sin necesidad de que se vea el 360 Puedes, pues eso Es una cámara muy versátil Se puede hacer de todo Puedes poner un palo largo Pesa poco Está guay para grabar aventuras La verdad de momento Y se puede mojar Que ya lo habéis visto Y el lente Que eso es un punto muy importante Cuando se moja algo Tenemos agua aquí para que os enseño, ¿no? No tenemos agua Pero lo veis en los clips de surf Un gran fallo de las cámaras de agua hasta ahora Es que siempre se les quedan gotas Hay que tirarles un gap O buscar alguna forma de hacerlo En esta Directamente No se quedan gotas Nunca Nunca Se quedan gotas Resbala directamente Entonces no hay que estar pendiente De que esté limpio para grabar Está todo el rato limpio Dicho esto He hablado demasiado Voy a poner un leash Voy a ponerme crema Y vamos a hacer lo que me gusta hacer Sofía Surf done Nos hemos quitado ya la crema Y hemos venido a un sitio nuevo Que hay aquí en el sur Nos habían hablado muy bien Pero es aún mejor De lo que nos habían dicho Nos han traído los entrantes Hace cuatro minutos Nos los hemos comido todos ya Solo queda un poco de mojo Que está tan bueno Que hemos pedido pan Para rematarlo Para rematarlo Yo ya casi me he acabado el pan Y nada No me lo estoy acabando Porque tenía que contaroslo Y han traído atención Bueno Primero vamos a apreciar las vistas Un segundo A ver Ese restaurante Maravilloso Aquí en primera línea de playa Calor en verano Pero también calor en invierno Vamos a ver Tomate lleva Ya, ya Es un puto favor Me voy a meter risando Me voy a meter risando Está muy buena Porque tu paseta de gustador Tiene gracia Sí Está muy buena la paella He venido a probarla Poco se habla De que este sitio Es del padre Paula Bastante heavy Si pasáis por el sur de Tenerife Pasaos por Bahía Beach Muy buena comida Buenas vistas Buena gente De hecho Vicky La hermana de Paula Ha trabajado aquí Imaginaos si trabaja gente de calidad En este sitio Negocio familiar No, no, en serio La comida está buenísima Y es un sitio de puta madre Para venir después de surfear Está muy a gusto Nos da la brisa Y con esto chicos Yo creo que nos vamos a despedir Desde Tenerife ¿No? Me estáis dejando aquí Haciendo un monólogo Nadie La gente quiere comer No hablamos más ¿Lo quieres probar tú, Miquel? Paola, Paola Prueba la paella ¿Es la primera vez que la pruebas tú, Vicky? Sí Está buena, eh Está buena Que no No puedo decirlo seriamente Pero está buena Dicho esto, chavales Nosotros vamos a comer A disfrutar de esta pedazo de paella Nos vemos en dos semanas Ok Están riendo de mí Ya puedes parar, ¿no? Un momento incómodo, eh Ok Despide el vídeo, Paola Que me estás haciendo pasar vergüenza Pasad vosotros Vicky, Vicky Que es la nueva íntegra Hasta dentro de dos semanas Qué puta amo